Uno de los proyectos más ambiciosos de la actual administración municipal inició su ejecución se trata de la Universidad del Sur que se levanta en predios del barrio La Coquera en el sur de la capital del departamento de Córdoba. La evidencia de la instalación de los pilotos del proyecto indicó el alcalde Carlos Ordojoitia tras precisar que se insistirá no solamente con universidades locales y nacionales sino también con una internacional. Que es una universidad en el sur, en el corazón de las familias de estratos 1, 2 y 3 donde hoy sus hijos, los que están en el colegio, los que están próximos a graduarse de bachilleros van a tener más oportunidades. Una universidad del sur con la ESAP, con la Universidad de Córdoba, con la Nacional, con la de Antioquia también con una gran sorpresa, gestando ya una universidad internacional con carreras pertinentes de la cuarta revolución industrial, de tecnologías, de lenguaje y también del software. La inversión en la Universidad del Sur asciende a 54 mil millones de pesos y es un proyecto integral en el que además de los espacios propios se contemplan zonas compartidas con varias universidades del país. La obra es ejecutada por el consorcio CIS 56 en un lote de 17 mil metros cuadrados entregados por el Ministerio de Vivienda a la Alcaldía. ¡Gracias! ¡Gracias!